Bienvenidos a un nuevo videotutorial de Edelvives Digital Plus. En este vídeo veremos el registro y acceso de los alumnos a Edelvives Digital Plus. En primer lugar, se accede a www.edelvivesdigitalplus.com. En esta página, si se ha hecho un registro previo, se puede iniciar sesión con la cuenta de Edelvives Digital, de Microsoft, de Google o de Pol. En caso contrario, se hace clic en Regístrate aquí, en la ventana emergente aparece el proceso de registro a través de Pol. Se hace clic en Estudiante, para continuar el proceso de registro. Puedes elegir hacerlo con el usuario de Google o con el de Microsoft. En este caso vamos a ver cómo se hace el registro con una cuenta de correo. Para ello se indica si es menor de 14 años, se escribe un email y se hace clic en la flecha de Continuar. El paso 1 es escribir una contraseña segura, que tenga un símbolo, una mayúscula, una minúscula y un número. Después se confirma porque se podrá modificar siempre en el perfil del usuario. Se aceptan las condiciones de privacidad y datos y se hace clic en Continuar. El paso 2 es introducir el nombre y apellido del estudiante y hacer clic en Continuar. En el paso 3 se indican los datos del tutor, madre, padre o tutor legal y un correo electrónico de esa persona, se hace clic en Continuar. Una vez completado este registro, hay que activar la licencia del libro digital correspondiente, siempre asociada al libro del estudiante. Se introduce el código del libro, se hace clic en Activar y aparece directamente el libro digital asociado a esa licencia en su biblioteca. Una vez finalizado el proceso, aparecerá la interfaz de la plataforma del Vives Digital Plus, en la que el alumno se podrá vincular a una clase y añadir más libros. Hasta el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!